Bendito es tu nombre Señor, precioso es tu nombre, gracias te damos bondadoso Padre Celestial, muchas gracias por tu amor Señor, gracias por traernos en esta tarde preciosa, Señor, gracias por guardar nuestras vidas de todo mal, de todo peligro, Señor, tu ángel ha venido con nosotros y nos has traído Señor para estar a tu alrededor, Señor, nosotros creemos que tú estás aquí, nosotros vamos a alabar y a bendecir tu precioso nombre, vamos a exaltar tu nombre Señor, vamos a darte a ti todo honor y gloria, tú lo mereces bondadoso Padre Celestial, deseamos que tomes el gobierno Señor, de cada uno de nosotros, que nos ayudes en la alabanza, en la adoración, Señor, queremos también que bendigas a aquel que aún viene en camino, que lo protejas, que lo guardes del mal, del peligro, que nuestros hermanos preciosos también entren gozosos por estas puertas, como lo hemos hecho nosotros, y deseamos estar unánimes Señor, todos unánimes a tu alrededor, Señor, confiando en ti nada más, bajo tus alas de misericordia, así creemos que estamos en este mismo instante bondadoso Dios, cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas, hemos venido confiando en fe, que algo grande está en camino para cada uno de nosotros, que tu santo espíritu se moverá en cada vida, el que vino enfermo viene creyendo que se irá sano para la gloria de Jesucristo, el que tiene alguna atadura, el que tiene alguna atadura, algún problema, alguna batalla, está confiando en ti bondadoso Señor, gracias por este tiempo precioso, que nos toca vivir, Señor bendice a tu pueblo en la lejanía, donde quiera que esté en ellos Señor, tu gracia sea con ellos, tus bendiciones sean cayendo sobre sus vidas, que el Espíritu Santo se mueva en ellos y en cada uno de nosotros, nos encomendamos todos Señor, desde tu siervo, nuestro pastor, pasando por el predicador, por los diáconos, por los diáconos, por los sugeres, por los músicos, por los cantores, por los sonidistas, los grabadores y todos nosotros, estamos en tus manos Señor, estamos confiando en ti, en esta misma hora y creemos con todo el corazón, que bendiciones del cielo caerán sobre nuestras vidas en esta tarde, gracias bondadoso Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al 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 Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Señor Cantar Aleluya Cantar Aleluya 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 Tu eres Mi rey Mi Señor Tu eres Mi rey ¡Gracias! 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 Es mi Rey y mi Señor Oh, 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 oh Cantaléluya Cantaléluya Canta aleluya a tu Señor, gracias me doy tu gracia, quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús, tanto tiempo busqué, pero aquí le encontré. No quiero más nada, solo por no ser bien más. Tanto tiempo busqué, pero aquí le encontré. No quiero más nada, solo por no ser bien más. Gracias quiero darte, gracias quiero darte. Por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. 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 Solo por no ser bien más. Solo por no ser bien más. Solo por no ser bien más. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias queremos darte en esta tarde, Señor. Porque tú nos buscaste, tú nos encontraste, Señor. No te buscábamos nosotros a ti. Tú nos saliste al encuentro a cada uno de nosotros. Nos hallaste llorando en las tinieblas, Señor. Estábamos perdidos en delito, en pecado. Tu gracia soberana y sublime nos alcanzó y nos levantó de allí. Del lodo cenagoso. Gloria a Dios para siempre. Muchas, muchas gracias te damos, Señor amado. Recibe nuestra gratitud. Recibe, Señor amado, nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Señor precioso y santo, por colocar tus ojos en nosotros. Criaturas inmundas, indignas, pecadores. Señor y el santo, el justo, vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Que nada merecíamos y que nada merecemos. Ha sido solo tu sublime gracias, Señor amado. Gracias, muchas gracias por tu bondad y tu amor. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra gratitud. Amén. También recibe los diemos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Tú eres quien bendice al dador alegre. Traer los diemos al alfolí. Y haya pan en mi casa. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Así dice tu palabra. Nosotros lo creemos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, escucha, Señor, mi oración. Él te escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Tomenkoродa No. Escuchenme. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré, ante ti esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré, ante ti esperaré. Escucha Señor, escucha Señor mi oración, considera mis pensamientos. A quien te hablamos de mi clamor, mi rey y mi Dios. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré. Ante ti esperaré, oh Dios de mañana, me presentaré, ante ti esperaré. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él escucha nuestro clamor, nuestra oración. Él es tan bondadoso con cada uno de nosotros. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor. Él nos ha traído en esta tarde preciosa y hemos venido bajo una gran expectativa de fe. Hemos venido para escuchar su palabra, para adorarle y bendecir su precioso nombre. Y hemos venido creyendo que saldremos de este lugar grandemente bendecidos. No saldremos como hemos enterado. Eso lo damos por hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios dice oración interna. Chalón mis hermanos, pido la oración para que Dios me dé revelación, sabiduría, discernimiento, paciencia. Y dejar todo en manos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por situación que está viviendo mi esposo, según él, nuevamente no le han cancelado. Lleva dos meses sin pago de su trabajo. Creo en mi corazón que Dios está lidiando con él. Y no quiero estorbar a Dios si es así. Que Dios haga su obra en él, en el alma y el corazón de mi esposo. Y si nos ha de tocar parte de esta prueba, gloria a Dios. Que Dios haga su voluntad, que es perfecta para ambas partes. Quiero dejar todo en manos de Dios, ya que Dios conoce todo y sabe por dónde debemos pasar. Que nada me aparte del amor, del gozo, la paz, la tranquilidad que me ha dado Dios. Para servirle y amarle, adorarle, alabarle y glorificar su nombre. Amén, amén. Amén, hermana Gladys. Entonces ahí está la única petición que ha llegado hoy. Si usted tiene una petición, no alcanzó a escribir una nota, ya sabe, levante sus brazos al cielo. Estará pasando su siervo por este lugar. Lo recibiremos a él diciendo, póngase de pie. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Gloria a Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque el ángel, porque el ángel, porque el ángel, porque el ángel, en medio de mí, el santo y el maestro. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque el ángel, porque el ángel, porque el ángel, porque el ángel, en medio de mí, el santo y el maestro. Porque el ángel, porque el ángel, porque el ángel, porque el ángel, en medio de mí, el santo y el maestro. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. 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 Amén. 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 ¡Glores! Vamos a estar orando, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, y estamos contentos de que un día más tú no has traído tu casa de oración. Sabiendo que no es por nuestros méritos, sino que ha sido tú gracias por tu oración. Así que nos sentimos regocijados, contentos de nacido Porque podemos estar aquí en este lugar Y sabemos que si tú no has traído, tú nos darás tu palabra Porque tu palabra es viva y eficaz Y más penetrante que todo espada Así que Señor, gracias Y oramos por esta petición que mi hermana ha traído Por sus dos meses que está su esposo sin recibir sueldo Y a veces nosotros no sabemos lo que está sucediendo O como tú estás trabajando Señor, solamente podemos decirte A ti sea dada toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Permite que la fe, mi hermana, no flaquee, Padre Que en los momentos difíciles En los momentos de angustia Tú siempre suples nuestras necesidades Señor, como podemos decir nosotros Con una fe abierta En los tiempos cuando a veces no teníamos nada Seguíamos creyendo Y de la nada tú producías sal Nosotros recibimos Señor Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tú eres rico en la alabanza Cada hermano que tuviera alguna batalla Alguna prueba Ayúdale Señor Te ruego primeramente por mi esposa Por los diagnósticos médicos Que no son nada de aliciente Señor Y sabemos que el médico dictamina De acuerdo a lo que la maquinita le muestra O le ve Y los huesos de mi esposa están muy mal Señor Pero nosotros creemos que hay un Dios sanador Hay un Dios restaurador Hay un Dios que hace todas las cosas Permite ayudar a mi esposa Ayudarla en fe Señor Y que esa fe vaya en aumento Señor Que el gran creador está aquí Padre Él nunca nos ha dejado Nunca nos ha desamparado Siempre ha estado presente Señor tu palabra es viva y eficaz Y tú dijiste que no te dejaré Ni te desampararé Tu palabra también dice hasta ahora Nada habéis pedido Pedid y os daré Señor Y estamos pidiendo algo No material Señor Sino algo espiritual Señor Porque sabemos que si tú la sanas Mi esposa se congrega más seguido Señor Porque se sentiría muy agradecida De parte tuya Para poder servirte mejor Para poder alabar tu nombre Y a veces es bueno el diagnóstico médico Que nos diga todas las cosas Que están malas en nosotros Para recurrir Al único que puede hacer la obra Y sabemos que ese eres tú Señor Padre ayúdanos Señor Tu gracia sea bajando Amén Todos esos remedios Que le he comprado y le han dado Permite tú santificarlos Señor Amén Esos colágenos Todas esas pastillas Señor Esos remedios Que pastillas que hacen una vez a la semana Por tres años Señor Por sus huesos Por sus debilidades Pero estamos creyendo Señor Que tú la sanarás Señor Amén Porque el gran sanador está aquí Señor Amén Estamos aquí conscientes Que para ti no hay nada imposible Amén Que está aquí Padre Y tuviera algún dolor Alguna enfermedad Nunca Dios nos va a enfermarnos Para matarnos Si no nos va a enfermarnos Para mejorarnos Y va a ser para aumento de fe Amén Yo creo con todo mi corazón Amén Que lo que tiene que aumentar la fe En nuestras vidas En nuestros corazones Porque tú estás presente Amén Y a veces nos cuesta ver A un Dios presente Amén A un Dios omnisciente A un Dios omnipotente Amén A un Dios que sabe todo Todo lo que está caminando en nosotros Amén Así que transforma Señor Como veíamos días atrás Si estas cosas están en vosotros No dejarás de estar ociosos Ni estériles En el conocimiento de la verdad Por lo tanto Padre Te ruego Que sea añadiendo fe Al nacimiento de cualquier hermano De cualquier hermana Y luego añade a esa fe virtud Que sea una virtud genuina Una virtud del Espíritu Santo Luego añade conocimiento Señor Un conocimiento exacto Correcto Parándonos en el lado de la palabra Ante todo lo negativo Que podamos darnos Tu ciencia y sabiduría Para creer que Tú no estás muerto Tú estás vivo Amén Y vivo para siempre Amén Padre Ayúdanos Señor Tu gracia sea bajando Tu misericordia sea guiándonos Y ayudándonos Y te ruego Sanidad para cada creyente Que está aquí esta noche Padre Sanidad del alma Sanidad del espíritu Y sanidad del cuerpo Amén Lo necesitamos Señor Te amamos y te bendecimos Y te damos a ti toda la honra Toda la gloria En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuánto decimos amén esta noche? Amén Tomen asiento mi hermano Un minutito Yo no voy a predicar esta noche Mi hermano Va a predicar nuestro hermano José Cañete Reyes Ellos vienen por un compromiso A la iglesia Y esperamos que De este compromiso Salve bien Saludamos a nuestra hermana María Si se puede colocar de pie Mi hermano Que la hermana Conozca No es muy grande Mi hermana María Y su hijo Bonolete Pónganse de pie también Esperamos que Dios en su gracia y en su amor Sea una gran bendición Él viene hoy a pedir la mano El compañerismo La amistad A nuestra hermana Javiera Francisca Así que esperamos que salga algo bueno Amén No vamos a pensar que sería algo negativo Algo bueno Amén Y yo creo que todo hijo Toda hija El primer paso que deben dar Antes de tomar cualquier conversación De conversar con papá Y con mamá Amén Primero por respeto a Dios Por respeto a ellos Y luego ver Si hay afinidad Si hay algo Para Dios no hay nada imposible Amén Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo Amén ¿Cuándo están contentos esta tarde? Amén Esperamos que Dios en su gracia Nos sea guiando, ayudando Los hermanos que estuve visitando anoche En Milipilla Mandaron muchos saludos Amén Amén Estaba muy contento mi hermano Pude conversar un poco de la palabra Y también Después me perdí en Maipú mi hermano Perdí la noción del tiempo en Maipú Así que Parece que Ya pronto me está retirando de aquí también Amén Así que mandé a buscar al hermano Nacho Y él me fue a buscar mi hermano Así que Estaba embolado Perdido Así que Me sentí Dije yo Mejor me quedo tranquilo Y llamo a un hermano Y ahí lo llamé Y mi hermano Y me fue a buscar Así que Damos gracias a Dios Amén Si algún día me pierdo Ya saben hermano Ando perdido en acción Amén Así que A él le damos toda la honra Y toda la gloria Ya dos veces me perdió en Maipú Ese Maipú ya me tiene mal Amén O algo que esté conmigo No sé Pero a él le damos toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza De ver como La palabra de Dios Está trabajando Se está moviendo Y lo más grande Que uno puede ver Personas Que a veces Ellos nunca han conocido Esta palabra Y uno Conversa con ellos Lo escucha Y ve que Lo que está en ellos Como quisiera Que estuviera Miren nosotros Hay muchas personas Nuevas Que Dios está llamando Vemos que tienen El equipo por dentro Amén Están listas Para entrar Así que Es una gran bendición Es una gran ayuda Y a veces Ve en manos Nuestros Que ya Han perseverado Aquí un tiempo Y los ve Morir saltando Amén No los ve bien Entonces ojalá Dios le esté ayudándole Amén Y también estoy contento De ver al esposo De mi hermana Si me olvida su nombre Mi hermana Mi hermana Queralia Amén Y que Dios sea Bendiciéndole Grandemente Estamos orando Este año Para que aparezcan Todos los esposos Estamos orando También para que aparezcan Todas las esposas Y estamos orando Para que aparezcan Todos los hijos Descargados Amén Amén Ese fue Mi primer mensaje De este año nuevo Tomado Del mensaje Israel en Egipto Y Job El siervo de Dios Y me gustó Mi hermano Cuando Job Dice que No hayo nada más Que orar Y hacer Holocausto Por sus hijos Para que Dios los perdonara Amén Si fueran a blasfemar En nombre de Dios Donde andaban Él estaba haciendo Un holocausto Y ojalá Dios nos ayude A todos nosotros De saber Que si nos dio Una esposa Y no está Si Dios nos dio Un esposo Y no está Si Dios nos dio Hijo Y no están Y usted está Dios los va a traer Dios tiene que sacar La incredulidad Que está en mí Amén Tiene que Dios sacar Ese espíritu Contrario Porque usted va a mirar Quizás a su esposo Va a mirar Su esposa Va a mirar Sus hijos Lo ve totalmente Contrario Pero la fe Dice lo otro La fe Nos mantiene Positivos Amén Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Amén ¿Cuánto lo creen así Mi hermano? ¿Viene creyendo Esta noche Que Dios puede hablarle? Para Él No hay nada imposible Para Dios Dios es un Dios Grande Dios es un Dios Real y verdadero Cantamos una canción Un corito Para recibir a nuestro hermano José Cañete Amén No hay nada que Dios no pueda hacer, si tú me lo pides. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Tomen asiento, quiero saludarles a ustedes, hermano. Agradecer a Dios por estar con ustedes en este día, ya que Dios nos ha dado este privilegio de poder saludarles y conocer a algunos que no conozco. Dios les bendiga, es una bendición estar con ustedes. Hace bastante tiempo que no he estado por estos lados, pero Dios nos permitió estar en el día de hoy. Así que Dios nos ayude. Mis predicaciones siempre son sencillas, siempre para meditar, para reaccionar en alguna medida. Necesitamos de él. Así que estoy contento de poder verles a cada uno de ustedes. Amén. Nuestros hermanos, a nuestra hermana Rodríguez, las veo bien a menudo por allá en mi área. Así que Dios les bendiga a ella. Saludar también a los amigos antiguos, aquellos que están aquí por muchos años. Dios les bendiga a ustedes y que Dios nos ayude, ¿sí? Amén. Bueno, contento, hermano, de que Dios nos dé esta oportunidad. Así que vamos a hablar un momento de la palabra del Señor. Señor, vamos a buscar en el libro de Corintios. En el libro de los Corintios, ahí vamos a estar teniendo un pequeño tema, algo que Dios nos ha estado mostrando allá en nuestra área. Y queremos que Dios nos siga ayudando. Amén. También he pedido perdón a nuestro hermano. Estuve en la mesa de él compartiendo los ricos manjares, hermano. Y me dice, ¿y usted no se acuerda de mí? No, no me acuerdo usted. ¿Me entiende usted? Cuando estuve en la mesa de él compartiendo con todo, hermano. Y esta mente, ya estamos viejos, hermano, ¿verdad? Así que perdón, hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Primera de Corintios 12, vamos a leer ahí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12. Dice así. Él no quiere que ignoremos esto. Dice, no quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a la tema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos lo creen? Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de Espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere. Amado Padre, nos acercamos a ustedes en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para pedirle que me ayude para poder mostrar algún pensamiento. Algo que pueda ayudar a tus hijos, señores. Yo no los conozco, salvo algunos más antiguos, Señor. Pero Tú eres Dios. Y puedes hacer que de alguna manera Tu Palabra llegue a estos corazones. Y podamos salir con algo en nuestros corazones sabiendo de que Tú nos has hablado. Tú lo puedes hacer. Sé que Tú lo puedes hacer. Porque para Ti nada es imposible. Por lo tanto, vamos a descansar en tu amor, en tu gracia. Creyendo de que Usted lo hará. Nos encomendamos sus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, tomen su lugar. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Dios nos dé su gracia. Quiero en este día, de alguna manera, hermano, hablar sobre esto. Hablar sobre los dones. ¿Sí? Los dones son un regalo de Dios. Los dones no son algo que a ustedes se interesa por esto y digo, yo quiero hablar en lengua. O yo quiero tener discernimiento de espíritu. O yo quiero, no sé, interpretar lengua o interpretar sueño. Todo eso es muy bueno, es maravilloso. Pero estos no son dados porque Usted los quiere. Los dones de Dios son dados por gracia soberana. Y los dones de Dios son dados para el beneficio del cuerpo místico de Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, esto es importante. Él dice, la Biblia nos enseña, dice, no quiero que ignoreis esto. Él quiere que sepamos esto. ¿Para qué son los dones de Dios? ¿Para qué son dados los dones de Dios? Sí. Entonces, si logramos captar esto, creo que de alguna manera vamos a ser bendecidos. Porque vamos a tomar lo que Dios nos dé y lo vamos a poner para el servicio del Señor. Amén. Que es lo más glorioso, hermano. Amén. Ahora, pensando lo que el profeta de Dios nos dice, él nos menciona que Dios puede prepararlo a usted toda una vida. Toda una vida, solo para hacer una obra. Amén. Sí. Pudiera Dios prepararlo por muchos años, por mucho tiempo y ahí trabajar con usted y qué sé yo. ¿Para qué? Para que usted haga algo para el beneficio del Señor. Amén. Sí. Gracias, Padre. Y puede que tenga otro, hermano, el don de que todos los días esté haciendo algo para la gloria del Señor. Amén. Tanto el que activa mucho como el que activa muy poco, pero cuando el don de Dios es puesto para ese servicio, eso es lo más glorioso. Amén. Porque es Dios en la escena. Amén. Porque es Dios en acción. Amén. Amén. Ahora, esto de los dones siempre lo hemos targiversado y hemos pensado de que los dones a veces son como para engrandecer al hombre. Yo vengo de una iglesia denominacional, estuvimos cinco años en ese lugar y sé lo que significan estas cosas. Había una gran manifestación del Espíritu en ese lugar y un gran desenvolvimiento de los dones. Se hablaba lengua, se danzaba, se interpretaba las lenguas, habían sueños, interpretaban los sueños. Había una diversidad de dones en ese lugar. Y pareciera de que eso, aquí en este lugar, se encuentra una ausencia, me refiero al mensaje. Parece que careciéramos de eso, pero no es así. Lo que pasa es que acá en el mensaje eso se establece correctamente. Porque en una denominación esto se usa como para engrandecer a una persona. Sí, porque de repente dicen, mire, vean ustedes a esa hermana de adelante, esa de acá, la del vestido tanto, tanto así. Ella es la profeta de la iglesia. Y el que está allá dice, oh, cuál, cuál, esa de allá, la del rinconcito. Y uno la mira como si fuera algo más extraordinario, ¿verdad? Y uno se acerca a ella y parece que la hiciera con temor, con miedo, no sé qué cosa, porque piensa de que allí hay algo extraordinario, manifestado. Aunque lo hay, puede ser. Pero eso no hace más grande a esa mujer que a la otra persona que está al otro lado. No somos nada. Los dones de Dios son para el beneficio del Señor. Amén. Ahora Dios lo dio, por supuesto, no para él sí mismo, sino que para ayudar a la iglesia. Para fortalecer a la iglesia. Para hacer algo a través de esos dones. Son importantes. El profeta de Dios dice en este mensaje, mencionando, dice, estamos próximos a unas elecciones. Y es tanto de que esta mañana yo podría saber quién sería el próximo presidente. ¿Verdad? Él era un profeta, podía decirlo, podía saberlo, ¿verdad? Y podía decirle, ¿sabes? ¿Y con cuántos votos va a ganar este hombre? Podía decirlo. Pero el profeta dice, ¿y de qué beneficiaría eso? ¿De qué serviría eso? Para engredecer a mí, porque la gente diría, oh, un hombre ya, un hombre llamado William Branham, dijo que este sería el próximo presidente, ¿y cuántos votos tendría? ¡Qué tremendo ese hombre! Él dijo, no serviría de nada. No serviría absolutamente de nada. ¿Es correcto? Así que, no se trata de esto, ¿ves? Para mí sería mejor guardar silencio. Aún si yo lo supiera, y no tratar de publicarlo, pues no habría razón para hacerlo. De todas maneras, si habría de suceder, para nosotros, cualquiera que sea el presidente, nos da lo mismo. Pero fíjese, con un don haríamos grandes cosas y, oiga hermano, nos levantaríamos y haríamos de nosotros una gran persona. Que eso es lo que ha sucedido en las denominaciones muchas veces, han hecho de estos dones que los hombres sean más grandes. Que pareciera que tienen más poder y más grandeza y en toda esta clase de cosas, pero no es así. Los dones de Dios son para el beneficio de la novia. Son para el beneficio de la iglesia. Son para la gloria del Señor. ¿No cree? Gloria a Dios. Dice entonces, recuerden, cuando Dios usa sus dones, Él los usa para su gloria. Para su gloria de su pueblo. Para la gloria de su iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la gloria del reino de Dios. Por eso es que Él muestra estas cosas en su iglesia. Por eso es que Él tiene maestros, profetas, evangelistas, para ayudar, para perfeccionar, para dar fuerza al cuerpo místico de Jesucristo. Sí. Nosotros tenemos muchos años caminando en este mensaje. Bastantes años. Y pudiéramos decir, hermanos, tenemos el cielo ganado y nos vemos más allá en las cortinas del tiempo y podemos decir muchas cosas en fe. Pero si un borracho entrara por esas puertas y se arrepintiera y recibiera al Espíritu Santo, yo no sería más grande que Él. Seríamos los dos en una misma posición. Sí. Porque la sangre de Jesucristo que me perdonó y me lavó a mí, hizo lo mismo con aquel hombre. Hizo lo mismo con usted. Es correcto eso. Entonces, no nos hace más grandes. No nos hace más tremendo. No hace ser lo mismo. Hijo e hijas de Dios. Aleluya. Por eso que nosotros, lo que simplemente tenemos que mirar esto, es cuidar lo que Dios no ha dado. Porque Dios, hermano, no pone estos dones para jugar. No pone estos dones para divertirse ni para hacer que un hombre sea más grande que otro. Los pone para la gloria del Señor. Y es lo que yo digo a la iglesia. Y estos dones son puestos en usted para que usted pueda cuidar ese don. ¿Por qué? Porque los dones de Dios siempre hayan su lugar. Sí. Eso yo lo he visto muchas veces. Los dones de Dios siempre hayan su lugar. Alabado sea. Porque cualquiera que sea el don, por lo más insignificante que parezca, siempre hayan su lugar. Amén. Dios se mueve de alguna forma. Así que si alguien comienza a salirse del cuadro, a salirse del margen de lo que le corresponde a un hijo de Dios, y hacer eso para la gloria del Señor, Dios puede tomar ese don y ponerlo en otra persona. Amén. Así de sencillo. Amén. Y qué de la profetisa, qué del profeta que estaba ahí en la iglesia, qué de ese hombre que interpretaba sueños, qué de ese hombre que hacía todas esas clases de maravillas y prodigio. Si Dios quita ese don, no somos nada. Amén. Pero si Dios ha puesto algo en nuestras vidas, es para la gloria del Señor. Amén. Amén. Nunca es para engrandecer a otro. Eso es siempre para ayudar a alguien. Amén. Aleluya. Había un canto pentecostal que cantábamos allá, allá atrás. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento. ¿Qué dirás al Señor del talento que Él te dio? Amén. Ja, ja, ja. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Y tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha concedido. Para que cuando Él venga, podamos, hermano, tener esto multiplicado para su gloria. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y es por eso que, como ya tenemos un gran tiempo en esto, hermano, sabemos cómo el diablo trabaja. Conocemos estos espíritus como se desenvuelven en la iglesia. Sí. Dios pone un hombre sencillo, pone un hombre humilde, y le da el privilegio de ser el ministro, el pastor de ese lugar. ¿Cierto? ¿Cierto? Y eso no porque uno lo busca, es porque a Dios le place. ¿Por qué? Porque es por predestinación. Amén. Porque Él mismo constituyó a estos hombres. Sí. Fue Él. Amén. No es la iglesia. Es el Dios altísimo. Amén. Y Él sabe cómo usar ese don. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y hay dones más gritones, ¿sí? Hombre más gritones, más bien digo, ¿no? No el don. Hombre más gritones, otro más calmadito. Sí. ¿Verdad? Pero siempre es la gloria de Dios hablando y ayudando a alguien. Amén. Es Dios usando ese don para poner fe en ese corazón. Amén. Sí. Y Dios sabe a quién tiene que poner allá y a quién tiene que poner acá. Amén. Yo recuerdo de un gran hermano, un tremendo hermano, que tenía una educación extraordinaria. No como yo, que no tengo mucha educación, pues, hermano. Pero él era especial en esto, hermano. Y cuando lo saludaba con una atención tan especial que yo jamás, jamás en la vida lo haría porque no tengo esa clase de educación. Lo más que puedo hacer yo es, hola, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Y ya sería cordial para eso. Pero yo no soy de esos tipos, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Sabe qué? Mi corazón se alegra tanto de verlo. No, no soy de esa clase de gastancia o no sé cómo se dice, ¿no? De adular a alguien. No, no tengo esa cosa. Porque no fui educado. Pero este hombre tenía esa clase de educación. ¿Sabe, hermano? La felicidad tan grande de verlo a ustedes es un privilegio en realidad que Dios me ha dado. Y cosas así. Y yo decía, ¿no estará cuenteando este hermano? Porque, ¿quién soy yo, hermano, para que él le dé tanto gozo y tanta alegría, vos ves? ¿Me entiendes? Pero él era sincero en lo que hacía porque él tiene esa clase de educación. Así que yo en su iglesia no cuadraría, hermano. Yo no cuadro una iglesia así tan extraordinaria como esa. O con un hombre tan educadito como eso. Amén. Yo soy más rústico, más de batalla. Sí. Ahora, pero de todas maneras es Dios trabajando en cada siervo, ¿verdad? Es Dios trabajando y moviéndose porque él lo constituyó. Amén. Entonces, cuando Dios constituye a un ministro, es para la gloria del Señor. Uno al principio, un atado nervio, no sabe cómo hacer las cosas. O Dios, ¿qué voy a hacer si este hermano me dice algo? Y no hay forma de que uno pueda tener, hermano, una revelación a menos que Dios se la dé. Amén. Y cuando uno ya sabe que Dios lo colocó en eso y que Dios puso, hermano, y tiene usted, hermano, la posición correcta, usted sabe que eso, Dios va, es todo este negocio del Señor. Amén. Y él se encarga de ayudar a solucionar los problemas, él pone palabras, él dice qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Simplemente hay que obedecer. Es todo lo que podemos hacer porque obediencia siempre es ganancia. Amén. Entonces, cuando el siervo está allí, hermano, y Dios lo usa para su gloria, eso está bien maravilloso, hermano. Pero el siervo, el siervo se cansa, el pastor se cansa, él necesita ayudas. Amén. Necesita a alguien. Amén. Y para eso, hermano, se necesita que estos dones aparezcan. Amén. Yo quería decirmele cosas, por aquí se me olvidan las cosas, no sabía qué hacer. Cuando vienes simplemente usted a cantar, ¿ve? Y somos un atado de nervios en todo orden de cosas. Amén. Así que es imposible, tiene que ser Dios usando un nombre para hablarle a otro hombre. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, eso pasa entonces cuando de repente aparece un don por ahí, supongámosle que esté mi hermano, ya que tengo confianza con él, ¿verdad? Supongamos que esté hermano, y dice, hermano, ¿ve? Y Dios lo usa para su gloria y dice, ¿eh? Ese señor, debían de haberme dado la oportunidad antes. ¿Ve? Y comienza una especie de jastancia que no es, hermano, porque aquí el profeta podía decir que era el próximo presidente, pero él no dice nada. ¿Por qué dice? Porque sería para engrandecerme a mí mismo. ¿Es correcto? Amén. Y hay una escritura que nos baja del moño a todos los predicadores, pastores, evangelistas, quien quiera que sea. Aunque todo lo hubiera hecho, siervo inútil eres. Amén. Esa escritura nos deja que no somos nada. Amén. Y que lo necesitamos a él. Amén. Pero sin mí, nada podéis hacer. Amén. Amén. Me necesita. Yo lo necesito. Usted lo necesita. Sí. Entonces Dios usa a alguien, hermano, en una forma diferente, porque el pastor puede ser más tranquilo, más calmado, ¿verdad que sí? Y luego asume uno que es más rápido, más mensajero, la verdad, y más activo. Wow, es el culto, estuvo diferente. Dicen, ¿ve? Amén. ¿Por qué? Porque pareciera de que es otro tipo con otra dinámica nada más. Amén. Pero no se olviden que el espíritu es el mismo. Amén. Los dones son para la gloria del Señor. Amén. Es verdad. Amén. Pero el diablo luego usa a ese hombre y dice, ¿te das cuenta? Mejor que el pastor. Superior. Mira, mira. Toda la gente aquí arrepentía. Toda esta gente, ¿ve? Y comienza con toda esta clase de piropos, ¿no? Esos son espíritus, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno no sabe discernir el espíritu que está ahí seduciéndolo a ustedes. Amén. Por eso le digo, los dones de Dios tienen su lugar. Amén. Los dones de Dios son importantes, vitales, importantes y son dados por Dios. Amén. Sí. Es como una herramienta perfecta. Supongámosle que usted va de viaje y usted queda en pana, se le pincha un neumático. Sí. ¿Qué va a hacer usted? Claro, se pone el chaleco reflectante primero, ¿verdad? Se baja, dice, oh, hay que arreglar esto y se va a la llave de repuesto, a la rueda de repuesto, ¿no? Amén. Sí. Y se da cuenta que la llave, la rueda está buena, está intacta y dice, no hay problema, tengo la llave, la rueda de repuesto. Sí. Feliz, hermano. Saca la rueda y de qué le serviría tener la rueda de repuesto si no tiene con qué soltar las tuercas, por mano. Amén. 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 Sí. No la va a soltar con las ruedas, por mano. Se necesita un don. Amén. Se necesita la llave maestra. Amén. Y para eso alguien pensó, si es que se pincha un forro, hay repuesto para esto. Amén. Y están las llaves perfectas. Amén. Que si encuentra usted un alicate, ¿soltaría la rueda con un alicate? Pues sí, ¿verdad? Cualquiera que no sabe, intentaría así, pero usted sabe que no puede hacerlo. Porque un asunto de presión de mano no puede, no, nunca podría. Y no le calza la rueda, veintitanto por mano. Así que tiene que buscar, ¿ve? Pero bendito Dios, a alguien se le ocurrió, como la mente divina, ¿no? Se le ocurrió poner una llave perfecta que le dé justo en la tuerca. Y se le llaman llave de rueda. Usted la pone y la suelta. ¡Ah! Aquí está la solución. Aquí está la solución. Tengo la llave de rueda para soltar la tuerca y pongo la... Bueno, vaya a soltarla y haga eso lo que tiene que hacer, ¿ve? Lo puede soltar, pero... Pero ¿cómo cambia esta rueda? Para eso tengo que levantar el auto por mano. ¿La va a levantar con una llave de rueda? ¡No! Se necesita entonces lo correcto. Digamos así entonces, se necesita el don correcto. Para ese motivo, para ese objetivo. ¡Sí! Y busca y encuentra el don perfecto. La gata le llamamos nosotros, ¿no? Y la pone y la levanta y dice... ¡Ah! Tremendo, ¿ve? Entonces, ahí tenemos los dones trabajando para el beneficio de ese pobre conductor que quedó en Pana. ¡Amén! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Amén! Es tremendo esto, hermano. Cuando podemos ver cómo Dios se mueve. Los dones de Dios son así. ¡Amén! El pastor tiene una forma, una manera en que Dios trabaja con el pueblo y es el que lleva la espada y es glorioso. ¿Por qué? Porque él pone las reglas, porque Dios lo usó para ese servicio y fue puesto por Dios para esa labor. ¡Sí! ¡Amén! Pero Dios también tiene otros oficios. ¡Sí! Otros oficios que son muy importantes en la iglesia. ¡Amén! ¡Vitales! ¡Amén! Oh, ¿qué haríamos si no tenemos? ¿Qué si tenemos la llave de rueda? ¿Qué si tenemos la gata? ¿Y qué si la llave de repuesto no sirve? Quedamos en las mismas. Se necesita la llave de repuesto. Se necesita que alguien haga algo. Se necesita que alguien ayude. ¡Aleluya, Padre! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! Ahora, ¿qué es una llave de repuesto? O sea, una rueda de repuesto. ¿Alguien sabe lo que es una rueda de repuesto? Bueno, silencio. Silencio. Una rueda de repuesto se supone que para eso es, por si queda empana la original, entonces hay una rueda de repuesto. Pero esa rueda no es igual a la otra. No, no, no es igual a la otra. Eso con eso le daría a usted la opción para llegar a cierto lugar y reparar la rueda correcta. Sí. Entonces la reparan y se está otra vez en su lugar. Pero ustedes saben que lo americano, o qué sé yo, lo que se hizo ahora, hermano, cambian esto como cambiar cualquier cosa, ¿ves? ¿Me entiendes? Pero es una verdadera rueda de repuesto. Era una que se parecía al predicador. Que se parece al pastor. Pero no es el pastor. Buen predicador, buen don, pero no es el hombre puesto por Dios. Sí. ¿Ve por qué? Ahí está el problema. Porque cuando viene el drama, para predicar no hay drama, hermano. Póngale, no va a hacer. Se mueve hacia allá, se mueve hacia acá. Es tremendo. ¿Me entiende usted? Pero para solucionar el problema, no, no sirve. Se necesita el don, el oficio correcto. Se necesita lo que Dios demandó para eso. Y lo que Dios puso para perfeccionar a la novia. ¿Lo puede creer? ¿Puede ver eso? ¿Qué es lo que sucede? Yo estaba en la denominación y yo veía como en la iglesia denominacional estos muchachos jóvenes a veces comenzaban a crecer y crecían espiritualmente. Eran extraordinarios, hermano. Y subían y subían y subían. Y entre más altos subían, de repente, ¡pah! Se daban un porrazo y ahí quedaban tendidos y no caminaban más. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y lo vi en varias oportunidades de hombres tremendos. Puedo dar nombres de ellos si quiero. Pero fíjense, estos crecían y crecían, hermano. Eran extraordinarios en cuanto a su forma de predicar y en cuanto a todo lo que había. Y es porque no supieron cuidar su don. No supieron cuidar lo que Dios le había dado. Porque luego se creyeron tener un concepto más alto que el que debían de tener y echaron a perder el don de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Hermanos, simplemente sacó el don de allí y lo puso en otra persona. ¿Lo puede entender? Se necesita entonces, hermanos, tener el conocimiento de que los dones de Dios son para la gloria del Señor. No para engrandecerse a sí mismo. No para vanagloriarse. Es para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. El profeta dice, hablando del profeta, el hermano Brahan dice, hablando del profeta, dice, él no debe salir y mezclarse con el mundo. Tampoco debe usar su don para hacer lo que hizo Balaam, causando confusión. ¿Sí? Un predicador entonces no puede causar confusión. Él debe saber cuál es su lugar. Cada don debe conocer su lugar. ¿Qué es lo que debe hacer? Y todos son tan importantes, hermanos, tan vitales dentro de la iglesia, que Dios los colocó para eso, para el beneficio del cuerpo místico. No podemos decirle a la mano izquierda que en Valerda que la derecha, que la derecha tiene mejor, mejor puntería, mejor todo, ¿no? Mejor en todo orden de cosas. ¿Ve? Porque yo soy derecho. Con la izquierda soy más lerdo. ¿Ha intentado tirar una piedra con la izquierda? Si usted es un hombre que es derecho, es difícil, se hace más... Usted es muy dificultoso, pero con la derecha es fácil. Le da a usted en el blanco un facilito. ¿Me entiendes usted? Pero con la izquierda es más difícil. Pero no podemos decirle a la izquierda, no te necesito. No, no podemos decirle eso. No podemos decirle a este hermano, no te necesito, ni al oso tampoco. Los necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos somos parte de este llamamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y gloria a su nombre! ¡Gracias! 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 Ahora entonces, estos dones de Dios, dice, no son para confusión, ni para obtener ganancias de dinero con su don. Si él es un profeta, su deber es el de revelar lo que Dios le diga para la iglesia. Sí. Él va a hacer eso. ¿Por qué? Porque fue puesto para eso. Dios, de alguna manera, lo llamó para eso. Para que él pudiera decirle, así dice el Señor a la iglesia, y él pudiera mencionar o hacer lo que Dios le ha ordenado hacer. ¿Ve? Es correcto eso. Y cada uno de nosotros toma lo que un profeta dice. Lo que un profeta dice es lo que los pastores tomamos. ¿Sí? Dios dijo eso y nos quedamos con eso. Yo no sabría, yo no sabría qué decir. No pudiera ser un pastor, no pudiera predicar si no tengo el mensaje profético. No sé, no sé qué pudiera decir. No pudiera, pudiera ser muchas payasadas como soy, pero no pudiera, hermano, llevar un cuerpo o una iglesia en orden. No pudiera hacerlo. Se necesita el mensaje profético. Amén. Y eso es lo que Dios nos dejó, el mensaje profético, para que usted y yo pudiésemos saber para qué son los dones de Dios. Amén. 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 Él quería que usted lo supiera. Él quiere que usted lo sepa. Amén. Porque puede que Dios le quiera conceder a usted un don y tiene que usarlo para la gloria del Señor. Amén. Y hay diversidad de dones. Amén. Amén. Pero el Espíritu es el mismo. Amén. Amén. Orlando allá atrás. El hermano Orlando Busto es un hermano que para mí no entiendo lo que habla. Porque empieza a hablar así como que pensamiento. ¿Qué cosa? Yo no entiendo. Tengo que leer los labios para saber de qué está hablando este hermano. No entiendo cuando me dice cómo está. Eso es todo. Pero cuando empieza a hablar así que no le entiendo mucho, ¿no? ¿Me entiendes? Pero este hermano, yo recuerdo en aquello entonces cuando caminábamos en este lugar que de aquí salimos para la estacada, ese hombre trajo muchos creyentes, muchas personas. Y yo siempre decía, ¿cómo los convence? ¿Cómo lo hace? ¿Me entiende usted? Es verdad eso, hermano. Uno se siente así, ¿cómo se hacen estas cosas? Yo quiero ser como él, pero no sé, usted tendría que tener el mismo sistema, no sé cómo es, hermano. Por eso que Dios siempre encuentra su lugar, su gente. Alguien que pueda hacer algo para la gloria de Dios. Alabanza y gloria a su nombre. Ya cometí error aquí. Aleluya. Aleluya. Entonces, vea usted, hermano, el asunto es, ¿cree usted que Dios puso algo en usted? Sí. Amén. Todos, 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 todos tenemos un don. Amén. No puede ser, hermano Cañete. Sí, todos tenemos un don. Sí. Amén. Y el que quiero tener yo es el don nadie. Amén. No ser más allá de eso, ¿eh? Y es una cosa buena porque no cualquiera quiere ese don. Todos quieren aparecer en la escena. Todos quieren aparecer ahí en el, en los escalafones. Este culano de tal, qué tremendo él, ¿ve? Pero hay gente, hermano, que hace cosas que usted no se da ni cuenta por qué usted está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Usted no sabe qué cosas han pasado aquí para que usted logre sentarse cómodamente en esa silla. Gloria. Usted no tiene idea de que aquí había solamente hermano a Serrín acá. Usted no sabe que hay ambanca sin respaldo en la espalda, ¿ve? No podía, dolía mucho. Sí. Usted no sabe, pero sin embargo Dios usó a alguien para que esto siguiera adelante, siguiera adelante y usted pudiera sentarse cómodo. Y todo eso se hace porque, porque amamos a Dios. Amamos al Señor. Él hizo mucho por nosotros y nosotros quisiéramos hacer algo por Él. Pero no sabemos qué hacer. Por eso que yo estaba feliz en este lugar. Cuando el pastor me decía hay que ir a tal parte, allá iba. Si había que hacer esto, también lo hacía. Y a veces no tenía ni la más remota idea cómo se hacían cosas, pero como no había nadie que levantaba la mano, yo recuerdo que aquí aprendí la gafitería. Aquí aprendí. Porque los gafiter de ese entonces todos tenían trabajo. Claro, por hermano, ¿ves? Así que, ¿qué iban a venir a trabajar gratis aquí? Ni tontos, por hermano. Por eso ellos ganaban su plata y yo pensaba, oh Dios, y eso es para la gloria del Señor y estos no quieren levantar la mano y yo levanté a mi mano para poder hacer algo, por hermano. Y recuerdo que una vez estábamos haciendo uno de los baños que estaba ahí atrás, hermano, me parece que todavía permanece ese, estábamos ahí y yo no sabía cómo se sordaba, no sabía cómo se sordaba una cañería de cobre, hermano. Y le ponía el soplete, hermano, y la calor de la cuestión ya me tenía sofocado, ¿no? Y le ponía la cosa y ya, y ya, y gota y gota todo el metro y lo tenía prácticamente en el suelo. No sabía cómo hacerlo, hermano. Pero yo quería hacer algo. Yo quería esforzar, quería, quería por lo menos decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Aleluya. Estoy testificando esto para que ustedes vean cómo Dios se mueve. Y allá había, estaba la casa del hermano Tapia que había sido y ahora le pertenecía a la parte de la iglesia. Entonces, llegó el hermano Moisés Silva, no sé si está acá. Bueno, entonces, este hermano venía a podar porque él trabajaba la fiña y podaba y todas esas cosas. Venía a podar una parrita que ve ahí y cuando llega con su bicicleta y dice, ¿qué está haciendo, hermano? ¿Qué está? Estoy intentando hacer algo. No sabía qué hacer, hermano. Ve, y él me dice, mire, él no sabía eso, ¿no? No tenía idea de que Dios lo usó. Ahora, hoy día lo va a hacer. Y él dice, no, yo una vez vi que un caballero, no, eso no se calienta mucho, porque cuando se calienta mucho se echa a perder la cosa. Tiene que usted limpiarlo, así que si yo, y usted le echa una gotita, lo calienta un poco nomás y le da vuelta así con un pañito. ¿Me entiende? Ya me quedaba así un pedacito nomás. Ya no sabía qué. Veo usted, y fue él quien me dio esos datos sin que él lo supiera. Pero Dios lo usó a él, ¿ves? Y con ese pedacito aprendí a soldar las cañerías. E hicimos ese trabajito ahí, por hermano. ¿Me estáis entendiendo? Dios es Dios. Él se mueve como Él quiere. Y Él hace como Él quiere. Y aprendí eso. Y eso me ha servido demasiado, me ha servido mucho para mi casa, para la iglesia, para muchos hermanos. Eso que Dios me enseñó acá en ese lugar, bajo esa circunstancia, no sabiendo nada, pero queriendo hacer algo para la gloria de Dios. Es correcto. Pero se necesita eso, hermano. Amor por lo que usted va a hacer. Poner ese deseo de hacer algo para la gloria del Señor. Porque la gente piensa de que para hacer algo para la gloria de Dios tiene que simplemente tener algo por allá que Dios aparezca en la escena, ángeles aparezcan. No es así, hermano. No es así. Cuando usted viene y limpia esas bancas, usted está haciendo un servicio para la gloria del Señor. ¿Me entiende? Son dones de Dios que se usan para su gloria. Algo, algún sentimiento, algo ahí donde usted pone el amor para aquella obra del Señor. ¿Es correcto eso? La otra noche, dice el profeta, hice una declaración desde el púlpito diciendo preferiría ver amor fraternal asistiendo en la iglesia que cualquier otra cosa. Aunque no tuviéramos ni un solo caso de sanidad, pero que hubiera amor fraternal en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene amor fraternal, usted orará por su hermano. Usted sentirá el dolor de su hermano. Sentirá el impacto de que mi hermano está mal. Y, oh Dios, ¿qué puedo hacer? Pero el amor hace que Dios descienda. Y cuando el amor se despliega, entonces no hay forma de parar, hermano, la obra de Dios. Porque Dios se mueve. Dios es amor. Y se necesita amor de los hermanos. Pensar que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Todo como para el Señor. ¿Lo cree? ¿Lo puede creer usted? Gloria al nombre del Señor. Entonces el profeta de Dios dice este mensaje. Él dice lo que nosotros necesitamos es discernir qué es lo que ese hombre quiere hacer con su don. ¿Cuál es el propósito de ese hombre? Por eso que cuando nosotros observamos un hombre que viene con un espíritu extraño, ya no podemos darle lugar, hermano, porque es un espíritu extraño. Pero es tremendo, maravilloso, glorioso cuando vemos a alguien que de corazón quiere hacer algo. tal vez no lo sabe, tal vez no lo hace bien, pero bendito Dios, sí, Dios se agrada de él. Tenemos hermanas, hermanos, que muchas veces hermanos tienen un don para cantar y esas que tienen el don para cantar son las que menos cantan porque les gusta que las anden rogando. ¿Sí o no? Y la que no sabe quiere hacer algo para la gloria de Dios. Sí. Pero fíjese cómo Dios comienza a hacer algo, hermano. Esa persona tal vez no tiene idea y tal vez la canción ni siquiera dice, le pone de su cosecha, de su propio manantial y le agrega un poco porque no se acuerda lo que dice el otro. Y tal vez canta como yo, como Cerrucho. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, sin embargo, la gloria de Dios se hace descender muchas veces en esa persona. Sí. Y en esa que estaba el don de la alabanza al cantar, todavía puede cantar bonito, pero no se mueve nada. No se mueve absolutamente nada. la presencia de Dios está tan lejos como que ni me interesas. Ya no te escucho. Pero cuando pasa esa otra persona como que él la mira atentamente, ¿no? Y él disfruta de eso. ¿Por qué? Porque ella le pone corazón a eso. Le pone sentimiento a eso. ¿Sí? Sí. Y tal vez la hija diga, mamá, no vaya usted a cantar, no canta mal. pero vea lo que Dios hace a través de ese don. Vea como Dios se mueve allí. Ve, todo es importante y tenemos que entender que esto es, hermano, para la gloria del Señor. Pongamos amor en lo que Dios nos ha dado. Tenemos que hacer algo, hermano. En la iglesia tenemos que hacer algo. Alguna obra, alguna cosita, algo que pudiéramos decir. Yo estuve ahí. Yo ayudé a pegar eso. Yo ayudé a poner esta alfombra. Yo hice algo. ¿Me entiende? Y no ser un terrible crítico. Mira la alfombra, cómo se vuelve color azul más encima. Esto tiene que ser de la Chile, seguro. ¿Me entiende? Críticos, 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 críticos. Y estos críticos son los que por general no hacen nada. Se necesita amor de Dios para hacer algo, para la gloria del Señor. Entonces, estos dones, hermano, que Dios que no los, no, 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 se los pasen por alto, sino que todos son para la gloria del Señor. Para que entendamos de que Dios puede hacer algo a través de usted y cuando lo haga, hágalo con temor y temblor. Hágalo mirando al Dios Todopoderoso. Porque aquí, 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 yo hemos tenido mucha gente en este lugar. hay muchas clases de personas como dijo el pastor que han pasado por este lugar y que hoy día por allá andan a medio morir saltando. Sí, orgulloso, vanaglorioso. ¿Quién es usted? Asiento ahí, siéntese ahí, ¿oyó? Ahí. Gracias, no se mueva de ahí. Oiga, no es lo que el profeta dijo con respecto a un diácono, ¿no? Dijo, no, amable, dulce, diciéndole, ¿dónde le gustaría sentarse? ¿verdad? Que cambia la cosa, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, todo eso, hermano, dice Dios, no, no, esto no sirve para eso. Por eso es que cuando Dios toma a alguien, tiene que ser sencillo, tiene que ser humilde. Y no importa quién sea. Yo acabo de venir con la juventud de acá de Arequipa, del Perú, estuvimos ahí como unos 15 días, estuvimos por esos lugares y estábamos ahí, hermano, de cómo, ¿saben ustedes quiénes son los que barren los baños y todo eso? Son los ingenieros. Son el minero, el minero, el que más bien lleva a la iglesia, el que está encargado de limpiar el baño de allá a la otra esquina. ¿Me escuchó? Y el pastor lo hace y dice, ¿para qué? Para que ellos puedan entender que esto no es de hombre, sino que es para la gloria del Señor. Y si algo Dios va a hacer, dice, tenemos que empezar de abajo. El pastor dice eso, ¿eh? Pero yo he visto a esos hombres sencillos y humildes y obedientes sujetos. Ahora, ¿no quiere decir con esto que, hermano, vayamos a besarle los pies al pastor, ¿no? ¿Verdad? Porque un pastor no va a permitir eso. Lo que nosotros queremos decir entonces es que todo lo que hagamos, hermano, no importa quiénes seamos. Porque resulta también que estas cosas suceden así que que cuando se acerca uno con otro dice, usted no sabe con qué se está topando gallito, ¿eh? Usted no sabe quién soy yo. Cuidadito nomás. Usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo si fuéramos algo? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que somos en 72 horas que nos morimos? Un montón de ceniza, hermano. Los gusanos hay contenedores y cuchillos haciendo banquete de usted. No somos nada, hermano. Y no importa lo que tengamos acá, el bien económico, mucho, poco, nada, hermano, Dios es Dios. Y Dios llamó al rico como llamó al pobre. Y todos somos iguales en la presencia de Dios. somos iguales, no hay diferencias. No puede haberlo. No puede haberlo. Entonces el profeta dice, la pregunta es esta, dice él, ¿qué está usted procurando hacer? ¿Qué está este hombre procurando hacer? ¿Cuál es el propósito que está en su corazón con el don que Dios le ha dado? ¿Qué lo va a hacer usted con eso? ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Pastor, ni se meta, porque ahora usted sabe, Dios puso un don en mí. Usted ahí nomás, usted no se meta conmigo. Como si fuéramos algo más extraordinario, ¿no? No, hermano, somos iguales, con mayor razón, con mayor razón tengo que acercarme al pastor porque él ya conoce a estos diablitos que andan por aquí y por allá. Él sabe estos espíritus gestanciosos, panagloriosos que se mueven. Y yo no quiero que se me meta uno como eso, hermano. Yo quiero seguir siendo sencillo y humilde. Amén. Porque si me engrandezco, me voy a dar el porrazo más fuerte, hermano. Por eso que si me mantengo sencillo y humilde, Dios puede hacer algo todavía. Dios puede perfeccionarlo a uno todavía. Dios puede ayudarme para ayudar a alguien. Alguien. Sí. Y Dios siempre nos arrima a alguien. No todos vienen a usted, pero usted tiene a alguien conocido, a alguien cercano, a alguien, a alguien que sí le escucha, que sí tiene buena comunión con usted. Y Dios quizás arrimó a ese hombre para que usted le hablara. Para que usted hiciera algo allí. Para que hiciera un plan cómo poder ayudar a este hermano. ¿Me está escuchando? Dios lo hace. Y así en el área que sea, pues hermano. En cualquier ámbito que sea. El profeta era sabio con respecto a esta cosa, ¿ves? Con respecto a saber usar esto. Recuerdo de un hombre que fue a, él iba a casar, usted sabe, le encantaba casar y fueron a pedir permiso para casar y le dijo, ¿verdad? Aquí veníamos antes y nos daban permiso para casar y quería casar. Ando con mi pastor, es un predicador y el hombre le dijo, ¿y ahora tienes que andar cargando predicadores? ¿Me entiendes? Porque él aborrecía a los predicadores. Pero con todo, el hermano Brahan no dijo ninguna cosa, se bajó, ¿verdad? Se acercó y el hombre estaba ahí tenso y no sabía qué hacer y verdad y lo único que quería pegarle ¿verdad? Pero ahí estaba dice un árbol de manzana y el profeta miró el árbol y le dijo, ¿cuántos años tendrá ese árbol? Y yo le dice, con más de 28 años, no sé cuántos años tiene este árbol ya y la manzana debe ser sabrosa. Dice, sí, si quieres coger, coge una y él toma una, la limpia y comienza a morderla, ¿verdad? Y dice, sabrosa, rica, cómo es, qué tremendo, ¿no? Toda la ira, todo el enojo del predicador se le fue. Se abocó a la conversación de la manzana, el árbol, papá, ¿se da cuenta cómo le cambió la cosa? Y luego le dice, ¿cómo será esto de que este árbol, cómo sabrá este árbol que tiene que esconderse cuando el invierno viene porque si no va a morir? Y la sabia tiene que bajar y esconderse, ¿cómo será eso? ¿Qué inteligencia habrá en el árbol? ¿Me entiende? Y ya el hombre comenzó a darse cuenta de que sí estaba hablando algo de lo suyo, ¿no? De lo que le correspondía a él. Dice, no, si la sabia baja porque el invierno es así y las hojas se secan, pero espérate que el invierno aparezca de nuevo y aparece la primavera y todo aquello, ¿no? ¿Verdad? Vida, muerte, resurrección. Usted ya estaba viendo dónde estaba apuntando el profeta. ¿Es verdad eso? Y bueno, entonces por ahí dijo, ya un poquito ya con, ya no de ira, de enojo, dijo, si yo quisiera algún día oír un predicador, me hubiera encantado o escuchar a un hombre. Allá en la colina había una mujer muy enferma, muy enferma. Sin embargo, él fue allá y dijo, así es el Señor y esa mujer que todos lo dábamos por muerte allá, esa mujer se levantó. Si yo me quisiera encontrar con un predicador sería como ese. ¿Verdad? Sí, le dice él, sí, tremendos hombres, ¿verdad? Sí, Dios puede usarle. ¿Y te recuerda por casualidad cuál es el nombre de ese hombre? No, no me recuerdo. No sería Abraham. Sí, sí, lo conoces tú. Él era el mismo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y dice, bueno, ahí él entregó su alma al Señor, ¿no? Oiga, hermano, Dios es Dios, ¿ve? Pero nosotros otras veces vamos a, de buena a primera, ya hermano, si este no se, usted sabe, ¿no, pastores? Si este no ve la nube esta noche, este no es un predestinado y tiene que bautizarse en esta noche. No, hermano, déjese tonteras. Esos dones, hermano, ya los vimos hace tiempo ya. No es la manera, no es la forma. Sí, pero a veces queremos tener estas victorias. Yo tengo que convertir a este hombre. No, si yo tengo, yo tengo. Usted no se ha convertido ni usted, hermano. Conviértase usted primero para que pueda hablar de otro. Aleluya. Queremos parecer con graciarnos con el pastor o con alguien. Miren lo que yo he hecho. No, un verdadero hijo de Dios no hace eso, hermano. Él solo busca hacer algo para la gloria del Señor. y Dios lo puede usar allá, lo puede usar acá, lo puede usar en alguna parte. Aquí está el hermano Uribe. El hermano Uribe era el hombre más horrible que había, hermano. Porfiado como él solo, hermano. De repente ahí estábamos hablando y al otro día llegaba con un montón de preguntas de nuevo. ¿Veo usted? Ya yo estaba hasta la coronilla con él tratando de explicarle cómo era el mensaje y todas estas clases de cosas y no había forma que este hombre entendiera. ¿Me entiende? Así que el otro día dije, hay que darle una salsa de palo antes que se haya. Sí. Y le di duro, hermano. ¿Ve? Y ahí, se haya la cosa. Y Dios usó esa forma, ¿no? Así que la tardecita llegó ahí en la casa. Hermano, ¿a qué hora son los cultos de ustedes? ¿Me entienden? Entonces, así es, hermano, como Dios a veces, no sé, Dios lo usa de alguna manera, pero todo es para la gloria del Señor. Todo es para la gloria de Dios. No es para engrandecer a alguien, nada. El que canta a la hermana cuando hay actividades, hay prestos por mano porque es su tiempo de trabajarle al Señor. O cuando estamos en un culto, inviten a alguien a casa, ¿ve? Cuando usted le está sirviendo a estos hermanos, le está sirviendo al Señor. ¿Es verdad eso? Ahí estaba hermano, las mujeres piensan que no pueden hacer nada, mentira, las mujeres sí pueden hacer algo. Sí, y hace la parte más vital, más importante, la que nosotros casi nunca nos metimos. Amén, el púlpito que es la cocina de ellos, ¿no? No nos metimos en eso porque no sabemos nada de eso. Siempre causamos problemas ahí. Sí, pero ellas no, con dos o tres movidas, hermanos, están haciendo miles de cosas y ahí tienen un rico menú y de alguna forma nos sostienen, nos alimentan, ¿no? ¿Verdad? ¿Es correcto? Es lo que nos dice la palabra cuando estaba Susana, la mujer de Chusa, estaba también María y las otras. Cuando él iba predicando la palabra, ellas llevaban de sus bienes y preparaban algunas cositas para alimentar al maestro, para alimentar a los discípulos. Sí, y cuando no tenían nada más que dos panos y dos peces, pues entonces venía el Todopoderoso y multiplicaba el pan y multiplicaba los peces. Dios es Dios. Pero usted tiene que hacer algo. Él podía hacerlo, pero usted tiene que hacer algo. Usted tiene que poner esa parte, esa iniciativa y Dios va a respaldar aquello. Dios puede hacerlo. Vea el motivo, el objetivo, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿Para engrandecerse a sí mismo o está haciendo algo para la gloria del Señor? Sí. ¿Sabe mi hermana que cuando usted le sirve a su esposo le está sirviendo al Señor? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que cuando usted le está hablando a sus hijos usted está predicando porque ustedes son el quinto evangelio? y le doy ya felicidades el Día de las Madres. A ver. Sí. Gloria a Dios. Ustedes son el quinto evangelio. Ustedes son las personas que ponen en el corazón de estos niños, de estas pequeñas, la palabra del Señor. Su esposo está trabajando, su esposo está buscando proveer para lo suyo, pero ahí está usted enseñándole la palabra el Señor que se queden del lado de la palabra. ¿Verdad? Una madre, una buena madre procura que su hija busque de Dios. Procura que su hijo busque del Señor. Amén. ¿Qué está haciendo? Instruye al niño en su camino porque cuando ya crezca, cuando sea viejo, no se apartará de ese camino. Algo sucederá que seguirá en la misma senda. Tal vez aquí hay muchos jóvenes que yo no los conozco, pero fueron los hijos de algunos hermanos de antaño que están en esta noche aquí con nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios se mueve de esa manera, trabajando en mamá, trabajando en papá, trabajando en alguien. No todo el trabajo es del pastor. No todo el trabajo son de los diáconos. Es el trabajo de todos nosotros. De poner fe en los corazones de la gente. Así que precioso amigo y hermano, quiero decirle entonces que hay algo que hacer. ¿Qué está procurando usted hacer? ¿Cuál es el propósito en su corazón? ¿Qué es lo que usted intenta hacer con el ton que Dios le ha dado? Cuídelo. Atesórelo. Ore al Señor para que le revele qué hacer con lo que Dios le ha dado. y si usted tiene éxito, la gloria y la honra no es para usted, es para el Dios altísimo. Es para que de alguna manera entienda que Dios lo está usando para su gloria. Sí, dice hermano, toda la vida nunca ha hecho nada. Bueno, tal vez puede ser este día el que usted está aprendiendo para qué son los dones de Dios. No son para vanagloria ni para que usted diga es hermano de allá o es hermano de acá o que tremendo es. Nadie es tremendo. Todos somos iguales. Todos porque Él quiere llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. A un solo nivel. Amén. A la estatura de un varón perfecto. Y esa obra la vamos a completar usted y yo. Tenemos que trabajar para eso porque los dones de Dios fueron dados para eso. para ayudar a alguien. Amén. Para encaminar a alguien. Amén. Sí. Sí, también hemos tenido aquí hermanos, yo le digo, estoy hablando para todos, sabe esto, verdad, de gente que tenían un don innato de testificar y cada vez que testificaba traía gente, pero cuando se la jaba se iba con toda la gente, por hermano. O sea, esa era la oveja suya. Esa no fue la oveja del Señor. ¿Me está escuchando? No, esto es para la gloria del Señor. Es para la honra del Señor. Sí, nunca nosotros queremos ser más grandes que otros, ni iglesias más grandes que otras, solo queremos trabajar para la gloria del Señor. Y mientras Él viene, tenemos que ejercitar el don, el oficio, lo que Dios nos ha dado para su gloria. Y que Él nos encuentre haciendo así, haciendo su voluntad, haciendo algo para la gloria del Señor. Me gustaría escuchar esas palabras maravillosas, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco que te revelé, me fuiste fiel. Ven, paz al gozo de tu Señor. O quiere escuchar esta otra que diga, no te conozco, obrador de maldad. Apartados de mí. No creo que sería muy buena esa, ¿verdad? Entonces, procuremos hacer las cosas bien. Procuremos orar al Señor, decir, Señor, si hay un don en mí, no sé cuál será, pero lo que tú pusiste en mí, permite que eso aflore. Permite que eso pueda yo usarlo para tu gloria, para engrandecer tu santo nombre, para ayudar al cuerpo místico, para poder de alguna manera ayudar a alguien que está en debilidades, que está en flaqueza, que necesita de esa ayuda. ¿Cree usted que Dios lo puede hacer? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el profeta de Dios dijo, Dios, Dios, no otro, Dios no tiene más manos que la suya. Dios no tiene más pies que los suyos. Dios no tiene más boca que la suya. Así que si Dios quiere hacer algo, va a hacerlo a través de usted. Procure tomar el don que Dios le ha dado y trabaje lo que tiene. Aleluya. Y si usted tiene un don, hermano, y si Dios le ha dado algo, no sé, pongámosle que tocar guitarra, supongámosle que eso. Entonces, hermano, procure de que alguien aprenda eso. Porque es glorioso tocar para el Señor. Mover, qué sé yo, tocar esas cuerdas, hermano, y que la presencia de Dios se haga manifiesto. Y lograr poner ese sentimiento correcto en ese joven, en esa persona, de seguro que se oirá del cielo, de seguro que Dios se agradará de esa música, de ese canto, de eso. Y usted cuando vea que alguien está haciendo algo que usted, Dios le permitió hacer parte de esto, se sentirá satisfecho. Se sentirá contento. Pero es lamentable, es triste para un pastor ver que él ha trabajado, ha luchado, ha orado, ha hecho todo lo posible para que alguien pueda salir adelante y después verlo perdido en el mundo. Bajo la droga, mujeres pintadas y de toda otra condición de vida, es lamentable, es doloroso, es triste y no piense de que es por la falencia del pastor, es porque las personas no tomaron el camino correcto, no tomaron el consejo divino y necesitamos quedarnos con eso, necesitamos quedarnos con lo que Dios nos ha dado. Por eso yo espero y ruego a Dios que Dios les conceda a ustedes el privilegio de que ese don sea usado para la gloria del Señor. Y si Dios lo usa, glorias sean dadas a Él. Todo es para la gloria del Señor. Todo es para la honra del Señor. Aleluya. Usted no necesita saltar, gritar, brincar, no necesita hacer muchas cosas para decir la verdad. Pero si dice la verdad, puede saltar, brincar, puede hacer toda clase de cosas, porque esa verdad siempre la dirá una y mil veces y siempre será la misma. Y la verdad no es suya, la verdad es de Dios. Porque Él es la verdad y Él es la vida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, quédense con este pensamiento, con este consejo. Dios le bendiga, yo espero que ese don pueda fluir en usted. ¿Cree usted que Dios puede usarlo? Le gustaría decir, oh Dios, yo quiero que tú me mires, yo quiero hacer algo para tu gloria. ¿Le gustaría hacer eso? Bueno, Dios le bendiga, póngase de pie. Quiero hacer una oración por usted. Gloria a Dios. Quiero hacer una oración antes que estemos entregando, pedirle a Dios que le ayude a usted. ¿Quisiera usted eso? ¿Sí? Álgate la mano a los que desean eso. ¿Qué bueno? Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a orar. Dulcísimo Señor, estamos contentos de estar en este lugar, de saber que tu pueblo está aquí, Señor, y que han venido por palabra de Dios. Yo he sentido de abrir la palabra en 1 Corintios 12 y le he hablado acerca de los dones. Y ellos están aquí deseosos de que tú en alguna manera los mires a ellos y veas que en ellos hay una disponibilidad para hacer algo para tu gloria. Yo quisiera, Señor, seguramente como el pastor también quisiera de que tú bendijeras estos corazones, bendijeras estos hermanos, estas hermanas, y les ayudaras para que de alguna manera este glorioso don que tú puedes poner y que puedas usar a mi hermana, que puedas usar a mi hermano, sea para tu gloria y para tu honra. Y pueda ser de bendición para alguna persona que necesita, para un descarriado, para un hermano con poca fuerza, para un hermano con poco ánimo, pueda ser de bendición para ellos. Permite entonces que tu gracia soberana mire las manos de estos hermanos, los corazones, más bien de estas personas, que sí desean hacer algo para tu gloria. Señor, prepara los asclos que tienes que hacer con ellos y algunos ya están listos, están preparados para que tú los uses para tu gloria. Ellos quieren honrarte, ellos quieren darte la gloria a ti, ellos quieren que tú les bendigas. Por lo tanto, yo ruego que así sea. Yo quisiera que tú también me dieras más fuerza, un espíritu de mejor convicción para ayudar a mis hermanos, para ayudar a alguien, para poder incentivar a alguien. A que siga tu camino. También estoy aquí en la fila con ellos porque necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia. Oh, amado Señor, en tus manos nos encomendamos, creyendo de que usted lo hará para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Usted lo dijo, el que pide, recibe. No sabemos lo que usted hará con nosotros y tampoco queremos buscar esto o aquello, solo que usted haga lo que tenga que hacer con nosotros. Y estaremos contentos, satisfechos con el don nadie en nuestros corazones. Gracias por ello. La gloria, la honra y la alabanza son para usted. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Aleluya. Gracias. Ahora le entrego los saludos de esta casa, hermanos, mandanos un saludo, se me olvidó. Dios los bendiga. Amado a su pastor con ustedes. Gracias. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Qué chorito tiene? Gloria a Dios. Yo tengo uno. Amén. Yo tengo. Voy a cantar. Amén. Navajo Sanidades de sus pies. Muchos se juntaban a oírme hablar. Al enfermo el Señor al cielo el sol y ahora su espíritu Está dentro de mí, Él camina con mis pies, Él habla conmigo, alcanza con mis manos, alcanza conmigo, alcanza con mis manos, sonríe con mi paz, demuestra su camino, soy feliz porque cuida de mí y de mi corazón. Con su voz el turbulento marca el voz, dijo que unirá en tu ala y la voz. ¡Gracias! 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 Vamos a estar más que contentos, más que agradecidos porque aunque todos lo hiciéramos no hemos hecho nada. Su siervo dijo tengo 53 años y no he hecho nada así que como la palabra decía somos siervos inútil lo importante es que usted y yo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y en eso nos vamos a sentir contentos agradecidos más que agradecidos porque Dios va a ver que en usted o en mí no hay vanagloria así que ¿cuántos estén contentos con la palabra? ¡Amén! ¡Un aplauso con ánimo! ¡Amén! Está bien que yo ande de caída pero no usted ¡Amén! Entonces vamos a orar para retirarnos y vamos a pedirle a mi nieto Josiel que ore gracias Señor Jesucristo por estar aquí Señor nuevamente Señor pudiendo congregarnos Señor a tu palabra pudiendo ser bendecidos Señor pudiendo estar aquí Señor nuevamente recibiendo de su Espíritu Santo sé tú Señor en esta noche te pedimos Señor que no hayas cambiado Señor sé tú ayudándonos Señor sé tú protegiéndonos ahora Señor en nuestra ida Señor a nuestro hogar sé tú cuidándonos Señor en el camino en el bus en la micro en el auto sé tú protegiéndonos Señor así que todo esto dejado en tus manos en el nombre que es sobre todo nombre bendecimos Señor en el nombre que es sobre todo Amén 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 y Dios en quien confiaré, misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré, mi castillo, mi escudo, mi libertador, y Dios en quien confiaré, misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré, desde los cielos con mi hogar y Dios, hasta la montaña humildad, y Dios en quien confiaré, mi castillo, mi escudo, mi libertador, y Dios en quien confiaré, misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré, mi castillo, mi escudo, mi libertador, y Dios en quien confiaré, misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré, en quien confiaré, en quien confiaré, en quien confiaré, y Dios en quien confiaré, mi castillo, mi escudo, mi libertador, y Dios en quien confiaré, misericordia, mi escudo, mi libertador, y Dios en quien confiaré, misericordia, mi misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré, misericordia, mi fortuna, y Dios en quien confiaré, desde los cielos con tu hogar y Dios en quien confiaré, hacia la montaña humildad, en quien confiaré, misericordia, que virtudia, y Dios en quien confiaré, y Dios en quien confiaré, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!